¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien, filtraciones de las buenas, de las ricas, de esas que se te arriten en tu boca papá. Bueno, como notarán, se me oye rara la voz. Por dos motivos. El primero, estoy un poco mal de la garganta. Y el segundo, rompí mi teléfono en año nuevo. No pregunten cómo pasó, pero ahora tengo otro que no tiene la misma grabadora y todavía no encuentro una que se iguale a la que tenía en mi antiguo teléfono. Por lo que si veo que el asunto está muy raro, voy a utilizar más seguido al Nicotron. Continuando con las filtraciones de hoy, tenemos las cartas del evento de Kurosaki Shun. Nueva estructura por el aniversario. Nueva selection por el aniversario. Las cartas del evento de los duelos Wave. ¡Qué pedazo de carta papá! Una nueva oferta, que bueno, ya vamos a hablar de esto gente. Y muchas cosas más. Así que te invito a ver conmigo las filtraciones del 11 de enero. Pero, como el video me va a quedar muy largo, voy a dividirlo en dos partes. Por lo tanto, el análisis de la Selection Box vamos a verlo en el próximo video. Ahora sí, empecemos el video por las recompensas de la oleada de duelos. Y nos van a dar una pedazo de carta, Fire y Wind. Cuando es activada, destruye todas las demás cartas mágicas y trampas que estén boca arriba en el campo en este momento. Y por cada carta destruida, le vas a infligir a tu adversario 150 de daño de efecto. Esta carta es muy buena para el metajuego actual. Porque le puede destruir todo el catálogo de cartas mágicas y trampas continuas que ofrecen los Meg Knight. Pero también el Mago Oscuro, que se está viendo bastante. Por ahí podrías romper la carta mágica de los Galaxy Photon. Un montón de cartas trampa continuas que están ahí. Algunas cartas de campo. Las escalas péndulos del adversario. Todo lo que sea una carta mágica y trampa y esté boca arriba. Pumba, pa' tu casa. Tómense su tiempo para jugar este evento porque realmente vale la pena. Y por otro lado, bueno, una carta mágica que es de equipo. Y vos la equipas y podés pagar desde 100 a 2000 puntos de vida para aumentar el ataque de ese monstruo. Si bien parece una carta mala, podría servir para activar algunas habilidades que requieran tener menos puntos de vida. Y ahora pasemos a las cartas de Kurosaki Shun. Pero no solamente las cartas, sino que también la canción que están escuchando de fondo es el tema musical de Kurosaki dentro de Duel Links. Y siendo sincero, no es que no me guste la canción, pero tampoco siento que lo represente del todo. No sé, es raro. Siento que le faltan cosas para decir, ah, un temardo de Kurosaki. La primera carta que nos van a dar es Ray Raptors Vanishing Lanias. Una vez por turno, podés invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Ray Raptor. Y este efecto se puede encadenar. Por ejemplo, invocas uno, activas el efecto. Invocas otro, activas el efecto. Invocas otro y así. Una carta que los Ray Raptors tienen que tener sí o sí a tres copias. Y nos la dan completamente gratis. Gracias Konami, te quiero. Y la otra carta es Ray Raptors Blaze Runner Falcon. Monstruo X y Z de rango 4. Se trae con dos monstruos de niveles 4, pero que sean bestia alada. Por lo tanto, esta carta podrían jugarla, por ejemplo, las Dama Arpia o el Ala Negra. Cuando es invocada, si los puntos de vida de tu adversario son por lo menos 3.000 mayores que los tuyos, podés hacer que esta carta gane 3.000 de ataque. Y cuando esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, podés quitarle cualquier número de materiales y destruir la misma cantidad de cartas que tu adversario controle. Dos pedazos de cartas para los Ray Raptors que, bueno, hasta que Kurosaki Jun no sea desbloqueable dentro de dos o tres meses, realmente no van a poder brillar. Pero, que se agradece un montón, sobre todo esta, que nos la hayan dado de manera gratuita. Bien, y ahora hablemos de una nueva oferta que va a implementar Konami dentro del juego. En el momento que yo estoy grabando los audios, todavía no está dentro del juego la campaña por el aniversario. Pero, voy a suponer que nos van a dar una tirada de 500 gemas de las dos últimas cajas totalmente gratis. Realmente no es tan buena. Y la gran mayoría, seguramente, vaya a buscar a ver si le sale lo mismo que ya tiene, pero refractivo. En mi caso, de la mini caja, yo fui por una copia del 106. Gasté 1.500 gemas y listo. Y no hice más nada. Y en la caja grande, yo fui por el Cosmos. Gastando 12.500 gemas más o menos. Y hasta me armé mosqueteros. Literal, no quiero más nada. Por lo tanto, bueno, agradezco los sobres gratis. Pero me hubiera gustado que me dejaras elegir en qué caja tirarlos. Y no en las últimas dos que ya tiré. Pero bueno, de todas formas, a la gente que no le tiró la caja, esto le viene 10 de 10. Y está bien. Y les deseo mucha suerte. Ojalá les salga esa copia del 106 que no fueron a buscar. O esas cartas links de la caja grande que no fueron a buscar. Porque, bueno, una copia UR y, bueno, se entiende. A mí me hubiera gustado poder elegir yo las cajas. Y no las últimas dos. Pero bueno, todo lo que sea nuevo y gratis por parte de Konami para con el juego, siempre es bienvenido. No doy más de la garganta, gente. Por lo tanto, van a ver el análisis de la nueva estructura con el Nicotron 2000. Y ya de paso, me gustaría saber si les gusta el sonido de esta grabadora. Que yo sé que se oye un poco diferente. Y me gustaría saber si a ustedes les gusta. Es lo más parecido que encontré a la grabadora que tenía antes. Hola putitas, soy Nicotron 2000. Ahora verán el análisis de la nueva estructura conmigo. Como ya es costumbre, Konami nos ofrece una nueva estructura por el aniversario de Duel Links. Estructura con temática del primer Yu-Gi-Oh de todos. Siendo este año el turno de los caballeros Arcana. Arcana el que te pasó la espada por la cara. Monstruo de fusión. Cabe destacar que es el arte alternativo de la Arcana que ya tenemos dentro del juego. Si activan el efecto de algo que seleccione a esta carta. Descarta el mismo tipo de carta desde tu mano para negar el efecto. Si bien esta carta parece ser el objetivo de la estructura. Realmente no lo es. La carta que más destaca es. Arcana después del cambio de género. Monstruo de efecto. Nivel 10. Si esta carta está en tu mano o en tu cementerio. Puedes descartar desde tu mano al cementerio. O cara arriba en tu campo. A uno de los 3 soldaditos. Para invocar esta carta de modo especial. Esta carta gana ataque igual al número de cartas en las manos de ambos jugadores por 500. Una vez por turno. Puedes descartar una carta. Destruye todas las cartas cara arriba que tu oponente controle. Que sean del mismo tipo. Por ejemplo si descartas un monstruo. Destruirías todos los monstruos cara arriba del adversario. No se a ustedes pero a mi me empieza a gustar lo que veo. Soldaditos, unidos. Carta de magia normal. Descarta una carta. Invoca a tu campo de modo especial a la reina. Entonces puedes agregar a tu mano al rey o a Jack. Y luego de que este efecto se resuelva. Puedes invocar de modo normal un monstruo. Se veía bastante rico hasta que luego nos dice. Que no vas a poder invocar más nada de modo especial. Que no sean guerreros de luz por el resto del turno. Sin embargo. Al final del turno. Estando esta carta en tu cementerio. Puedes barajar un monstruo o guerrero de luz. Y que esté en tu cementerio a tu deck. Para agregarte esta carta a tu mano. Asegurándote que en tu próximo turno tengas otra vez el combo. Fusión arcana. Carta de magia normal. Te va a fusionar la mamada. Pero. Si controlas a un soldadito en tu lado del campo. Puedes utilizar un material de fusión desde tu deck. Obviamente que esté especificado en el texto de la carta. No la veo mal. Pero tampoco la veo bien. Ganqueo del yhaco enemigo que estaba fedeado. Monstruo de efecto. Si no controlas otros monstruos. Puedes tributar esta carta. Tomar a dos de tus tres soldaditos. Y puedes invocarlos al campo de modo especial. O agregar ambas cartas a tu mano. Cabe recordar que cuando el rey es invocado de modo normal. Y estaba la hermosa de la reina. Toda hermosa a toda turística. En tu lado del campo. Puedes invocar desde tu deck al soldadito de modo especial. Ahora que hemos visto todas las cartas. Es hora de mi opinión. Si bien este soporte les da un montón de movilidad y velocidad al deck. Las dos cartas que busca traer realmente no lo valen. Que si. Que el arcana niega cosas. Pero solo cuando lo seleccionan. Si tu adversario activa efectos que no lo seleccionen a él. No podrás hacer nada. Que si. Que el arcana reina toda hermosa. Toda turística. Se trae re fácil y destruye cartas en el campo. Y que. Solo rompe cartas cara arriba. Por lo que las estables te las vas a comer todas compañero. Bien podrías jugar calis para no comértela tanto. Pero a mi entender no vale la pena. No vale la pena gastar plata en esta estructura. No será meta. Si será competitivo. Seguramente te de problemas enfrentarte a este deck. Pero no tantos problemas como lo hace realmente un deck meta. Lo veo a la altura de la estructura de Pegasus. Es divertido y ganas duelos. Pero no vas a llegar muy lejos. De todas formas veamos como avanza a lo largo de estos días. Pero por ahora yo no recomiendo meter sus dolarillos aquí. Espero que mi sabiduría les haya servido de algo. Adiós putitas. Y bueno gente. Hasta acá el video. Que decirles. Estoy esperando los Ray Raptors con muchas ansias. Y me alegra un montón. Que nos estén dando muy buenas cartas. En las recompensas del personaje. Por el lado de la estructura. Bueno ya saben. Yo no la recomiendo. Está buena. Tiene bastante velocidad. Pero por plata de verdad. Y no por gemas. Creo que no vale la pena. Hay muchas cosas mejores. Un abrazo enorme a todos los miembros del canal. De verdad. Wow. No puedo creer que sigan pagando la mensualidad. De verdad. Muchas gracias. Y como siempre. Si llegaste hasta el final del video. Sos una bestia. Un crack. Un mastodonte. Haces que tantas horas de edición valgan la pena. Y sin nada más que agregar. Un abrazo enorme. Cuídense. Cuídense. Sus gemas. Y hasta pronto. Y hasta pronto.